El lamento de tu voz al partir En mi alma se grabó, dice así Un vacío sin igual, yo me pongo a recordar Ese llanto de tu adiós en mi corazón El lamento de tu voz al partir El lamento de tu voz al partir En mi alma se grabó, dice así Un vacío sin igual, yo me pongo a recordar Ese llanto de tu adiós en mi corazón El lamento de tu voz al partir Es un gemido mi canción Al recordar tu amor Siempre soy oso de emoción Al recordar tu adiós El lamento de tu voz al partir Es un gemido mi canción Al recordar tu adiós Siempre soy oso de dolor Al recordar tu adiós El lamento de tu voz al partir 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 ¡Gracias!